Las breves de la información se da a conocer que bueno existe un problema de suministro de lo que es el alimento para los comedores allá en Argentina y este es el discurso que da mi ley en el aspecto de que pues no se ponen de acuerdo porque está fallando la comida es un fracaso en el aspecto de que no existe una organización de hecho mi ley empezaba a decir que la gente pues no se está no no tiene hambre de un y vamos a empezar con esto no en aquel momento así le decían oigan no estamos llegando al fin de mes y así lo contestaba mi ley en aquel momento en el aspecto para poner en contexto entonces si no si están llegando bien están llegando felices los argentinos porque entonces hay que hay que ponerle prioridad a lo que son los comedores humanitarios es algo interesante lo que está pasando allá en Argentina en el aspecto de que este personaje está muy desconectado La gente no llega a fin de mes presidente Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso Yo te lo digo Y bueno si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto Hay que verlo otra vez La gente no llega a fin de mes presidente Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso Yo te lo digo Y bueno si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto Y es lo que empieza a decir mi ley en el aspecto de que no Si estuvieran muriéndose Allí en las banquetas Es algo interesante que este personaje Milley No sabe en el contexto de que se está metiendo Tanto es así que no sabe Qué es lo que está pasando con el sistema El sistema de compra y reparto De alimentos, por un lado En algún punto habían establecido ¿Sabes qué? Hay comedores truchos Y falsos, es lo primero que estaban Estableciendo en el aspecto De que no está llegando El alimento, Manuel Adorni Es el vocero de Milley Bueno, intentó justificar la medida Alegando que los rubros Supuestamente serían destinados A comedores truchos o falsos En el aspecto de que argumentaban Que por eso estaban de una u otra forma Deteniendo este tipo De alimento, que el alimento no estaba Llegando a los comedores realmente Más necesitados En el aspecto de que la entrega El manejo y la adquisición y distribución del sector Privado tenía un problema Y bueno, también se establecía Lo siguiente Por un lado te decían O mejor dicho Te están diciendo Que el sistema Se iba a lugares Que eran falsos O que eran truchos Así lo comentan Bueno, también establecen lo siguiente Esto lo da a conocer Fede Sturzengar Donde establece lo siguiente En su cuenta de Twitter Que este explica Que se utiliza Que se utilizará un formato De contrato contingente Con lo que se barrerá Con otros Más de los mecanismos De los cuales El sistema político Ha lucrado Con la pobreza La pobreza Además Definió El actual Sistema de acopio Con este Ineficiencia Y caro Por lo que aseguró Que su plan El objetivo de emergencia A cubrir Se mantiene Este Inalterado Pero la ejecución Cambia radicalmente Bueno Aquí te están diciendo Que existe un acto De corrupción En el aspecto De que no está llegando El alimento A las personas Que tienen que llegarle El alimento Pero aquí hay Algo más interesante En el aspecto De que empieza Empieza a salir Algo De sospechas Escándalo De los alimentos Intrigas Denuncias De infiltrados Y sospechas En el ministro De capital humano Y es algo interesante Porque este personaje El que estás viendo En pantalla Pablo De la torre Terminó fuera del gobierno Tras el escándalo De los alimentos Y aquí volvemos Al mismo fenómeno Si tú estás diciendo Que el sistema Que se está imperando Para hacer llegar El alimento No es válido ¿Por qué no mantienes A tu gente A tu gente cerca? Es decir Este personaje Está luchando Con un sistema Porque también Están comentando Que son personas Muy ligadas A Cristina Kirchner Al kirchnerismo Ellos es lo que comentan Entonces Este personaje Pablo de la torre El que estás viendo Fue destituido ¿Pero por qué Lo destituye Si se supone Que él está A favor de mi ley Y está combatiendo Todo esto? Es porque no existe Realmente Una estrategia Y esto llama Mucho la atención Porque esto también Se lo aplican A Cristina Kirchner Donde se Le echan la culpa De sabes qué Tu sistema Todo lo que has Estado imperando Todo lo que Como nos los dejaste Todo esto Porque es un Es un sistema Es una ideología El kirchnerismo Que les duele demasiado Bueno Kirchner Responde ante esto Las redes sociales En el aspecto rápido De las gráficas Como de una u otra forma Él con sus titulares Con diferentes nombres Pues empezaron A dar A conocer Cómo se concentraba Cómo hacía esto En el aspecto De cómo combatir Pues ahora sí La hambruna La responsabilidad De los kirchneristas En este ministerio Fue entre el año 2003 y 2015 Y estuvo a cargo De la doctora Alicia Kirchner Para su ilustración Cuenta Cuento a un programa De transferencias De ingresos Aquí da ciertas Ciertas pruebas De cómo hicieron Ellos El kirchnerismo Ciertas Ciertas formas Para que no Para que no Se propagara Lo que dice Mi ley Y en el aspecto De que todo es corrupto Toda esta onda Justamente Empieza a subirse Los índices Adivinen con qué Con Macri Y me llama mucho La atención Que Alberto Fernández No esté respondiendo Porque también Sigue subiendo Pues esta Esta subida De que pues Lamentablemente No llegaban los subsidios Y es algo interesante Lo que está pasando Allá en lo que es Este En Argentina Donde no se sabe Qué hacer No se sabe Cómo llegar Esta ayuda Y mientras se sigue Con esta crisis En el aspecto Por ejemplo El universal Da a conocer Lo siguiente El gobierno de mi ley Se niega a entregar Alimentos Para comedores Populares Mientras que se echan La culpa Porque si mi ley Vuelvo a insistir Dice Que es por un Por un sistema Corrupto Del kirchnerismo Ok Es del kirchnerismo Pero esta persona Tú la pusiste Esta persona Tú la pusiste Y esta persona Estaba combatiendo Eso Se supone Que él estaba Combatiendo Eso Y al final No funcionó Es algo interesante Cómo se cae la mentira Y se supone Que los argentinos Llegan Al fin de mes Entonces ¿Por qué preocuparse? Y a todos Aquellos argentinos Que escriben Sí Han de tener Un poco de guardadito Para la internet No todos tienen internet Porque si todos Tuvieran internet Realmente Estuvieran dando Su punto de vista Porque esto Es lo que está pasando Allá en Argentina Están Las breves De la información Y van